Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Let's Play de Uncharted 3, la traición de Drake, Drake's Deception, estamos justo donde lo dejamos después de engañar a Marlow, esta rubia británica que quería nuestro anillo, y también conocimos los orígenes de la relación entre Sally y Nate. ¿Qué pasa Cater? ¿Eres claustrofóbico? Por aquí, hay un señor que se dedica a pintar los bordes escalables de amarillo. Buen trabajo Cater. Aquí. ¿Qué es lo que está pensando yo? Gracias por la ayuda, ni Sully ni Cater. All right, parece que el costo está cerrado. A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. Hombre, Chloe. ¿Todo bien, guapa? Vaya pintas traes, ¿cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe. Ha ido como la seda. Tú estás muy callado, ¿qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano. Aún me pitan los oídos. Por el amor de Dios. No tener la cabeza hueca ayuda. Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad, fue muy... esto... catártico. Me parto. ¿Algún problema? Nah, han comido. ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta. La verde. Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la pista. Y nadie ha entrado ni salido. ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestimes a estos tipos, no se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente, nada más. Ya, muy bien. Pero si hay problemas, disparad primero y preguntad después, ¿vale? La mafia, macho. Parece... Oye, ¿qué tal, Chloe? No me has dicho nada. Te echábamos de menos. Aunque básicamente te vimos ayer. Mira, no quería subir, pero si hay que subir, hay que subir. Salta, salta, coño. Le estaba dando y no saltaba. Por aquí. No rompas más cosas, a ser posible. Podrían haberse dejado abierta la ventana del primer piso. Espera un minuto, ¿dónde se fue? Esto es para un tesoro. Bueno, lo voy a coger más que nada para los que no hayan jugado. Que sepan más o menos dónde están, pero... Un tesorito. Total, tengo la otra partida. Pero, vas, los cojo porque es divertido coger las cosas estas. Te llenan por dentro, los coleccionables. Vale, por aquí. Suéltate. Vale. A ver qué les abra a estos. ¿De dónde van a ir? Esto no tiene sentido. ¡Echadme una mano! Sí, 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 ya está. ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo. No lo entiendo. ¡Maldito sea! ¿Estás segura de Kiraki? Sí, la puerta verde, seguro. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maletín cada vez pinta mejor. Venga, vamos. No se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación. Separaos y buscan. Hay que seguir la marca de los coches. Uno del coche, solo era uno. Parece que el coche se volvió aquí. ¿Qué? La baldosa se mueve. Sí, tal vez. Cuatro de coche, cuatro puntos de contact. Sully, estén ahí. Tú, tú. Ahí y ahí. Sully, apunta con la linterna al muro, como si fueran faros. Nate, ¿pero con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo. Nosotros seguimos el coche, tú ve a la furgo. Mantendremos el contacto por radio. Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté. ¡Estáte lista! Igual hay que salir por patas. Lo estaré. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen. Vaya chiringuito tienen montados aquí Marlow & Company. Ratas. Ratas. Pobre cáter. ¿Verdad? ¿Verdad, Macduff? Oh, for God's sake. ¿Qué? Lay on. It's Lay on Macduff. Ah. ¿Podemos ir aquí a la vez, hermano? ¿Verdad, Pacquiao? Yeah, yeah, yeah. Just, just, keep on the old tight spaces, that's all. Alright, just keep movin'. Oh, fuck off of that. Vale, por aquí. Guardias. ¿Lo tengo que matar yo? No, de momento voy a llevarla silenciada, eh. ¿Qué tal, majete? ¿Qué cojones? ¿Tú de dónde cojones has salido, tío? Ala. Fregar. Tío pesao. Me suele gustar mojarme, pero en alcantarillas, así. No me deja pegar volteletas para mancharme el traje. Jerónimo. ¿Y cómo entro el coche por aquí? Bueno, yo que entraría por aquí, entraría por otro lado. Mira, un... Es una tontería, en verdad. Pues me pareció ver linterna, pero ese haz de luz del ventilador. Por aquí. Quita, ratita. ¡Oigo! Menos mal que me dijeron que es que ponte a cubierto. Ya está. Sí, la verdad es que sí. Por aquí arriba. La verdad es que sí, Sully. No te voy a decir que no, pero como tengo el volumen bajo, no te he oído a tiempo. Ala, para vosotros lo facilito. No sé a qué ser niéis. Y por supuesto me va a tocar trepar, hombre. Si no, no sería un un charter. Creo que míralo. Creo que por aquí también hay otro. Vamos a ir un poquito deprisa. Arriba. Pues ellos tienen que ir por la escalerita. Hay que ir a la vez. Ok, ¿sabes? ¡Pull! Venga, Charlie. Lo tienen muy bien montado. Mira, ahí está el rastro del coche. Yo tengo un camino. Mira, por aquí qué hay. Por aquí. Macho, menuda guarida. Hasta Drake lo dice. ¿Con quién narices estamos tratando? El metro de Londres. O el Londres subterráneo, mejor dicho. Ni de palo. Porque por supuesto hay un contrapeso obstruido. Y habrá que trepar para quedarlo. Se parten el ojete estos. A ver, quitar. Quita a Sully. No puedes subir las normal. Son escaleras, ¿eh? Que no son... ¡Vámonos! La bandera de España. Coincidencia. Uf, que me la pego. Meto el cabrón un poquito para adentro y ya está. Está fuerte, Charlie. Yo iré por el lugar acrobático Nate Joder macho Por aquí Vaya mierda Sorry chicos Hoy se ve que estoy en plan manco No te me mates eh Si es el coche de Marlow pero ¿Tú estás viendo esto? Ah pues si que es el metro de Londres No era el Londres subterráneo Venga vamos Nate Ya casi hemos llegado Vale para abajo Espérame Zully Que ya voy Que ya voy Que tal amigo Una asistecita Venga Vale ahí Al charco A mancharte el traje Que os lo pasáis bien Venga majetes por aquí El coche de Marlow Dios que más con Dios que más con Vale por donde Tienes un punto Charlie Pueden estar detrás de esta puerta Menudo museo de arte Eh historia No no En serio ¿Quién es esta gente? Mira no me interesan tus excusas Era una bomba de relojería y deberías saberlo saberlo Si es una pena Pero No Una pena no Una chapuza Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara Cuatrocientos años de búsqueda Por fin El secreto de Drake Será desvelado ¿Qué es esto? No lo entiendo Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifiqué yo mismo No es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mis manos Vi como se lo colgaba al cuello No tiene sentido Nos han engañado Cáter Sí Muchachos Patrullad y estad alerta Tal vez nos hayan seguido Tú Y tú Vení Encontradnos Y traedme ese anillo A cualquier precio Amigo Amigo Es tutorial de El modo de sigilo Vale El astrolabio no está ¿Verdad? Fijaos en todo esto Nate Céntrate No nos queda mucho tiempo Ya 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 ¿Pero qué estás Dios santo Dios santo ¿Sabéis qué es esto? Es un libro Aquí hay muchos Es una biblioteca No es un libro cualquiera Listillo Era de T.E. Lawrence De Lawrence De Arabia Ya, ya, ya Sé quién es Lo enviaron Lo enviaron desde Dorset El día de su accidente De moto El 13 de mayo De 1935 Ellos lo matarían En cuanto se hicieron con él ¿Ellos? Sí, ellos Ellos Quien quiera que sea esa gente Hay que ver qué tonterías dices Fue un accidente Según los testigos Un coche negro Lo sacó de la carretera Chicos ¿Y entonces fue todo un montaje? Tal vez Nate ¿Qué? Llevas buscando eso Desde hace 20 años Claro Vamos allá L O H D N ¿Qué es? Es Long Hidden ¿Qué? Sí, hombre Long Hidden ¿Estás de broma? Perdona, tío Pero tu antepasado Era un gilipollas Callaos ya Es un anagrama Golden Hind La cierva dorada El barco de Drake Es una pista De algo que está escondido En esta habitación Separemos A ver qué encontramos The Golden Hind La llama de oro Está por aquí Un poco de hilo No subes más Por ahí A ver, tío Un tesoro Ahí está Ya la he visto Ya la he visto Ya la he visto Tranquilos Tranquilos todos Tranquilos todos También he visto Que para llegar ahí No va a ser fácil ¿Cómo llego ahí, majo? Por si no puedo llegar No, no me dejan dispararle Así que habrá que hacerlo Por las malas Pues sí que ha llegado Uno Solo me cango a otro tiro Esta pistola Está muy chula La silenciada Tiene mucho daño Ya tenemos el interior Darme cobertura Venga, majo Seguidme Seguidme ¿Qué peña lo que hay aquí? Esta peña Juga hasta con humo Me gustaría matar A ese de un tiro La cabeza Pero la sensibilidad Está horrible Botones No Cámara No No sé si es la de la cámara Juego No Pues na No puedo moverla Está muerto Xavi Deja de disparar A los muertos La face Venga Me quedan solo dos balas Perdón Una Y era para tu cabeza A ver Y tú Sí Me pareció bien Tengo una 74 ¡Hostias! Eso explotará No tiene pinta Creo que es madera ¡Vámonos! ¡Quita a Zully! ¡Quita a Zully, tío! ¡Madre mía! ¡Qué más comia acaban de dar! ¡No! 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 Es imposible que me hayan matado en el principio Pero sí Ha sucedido Ha sucedido Bueno La verdad es que el flanqueo ha sido bueno Uno por arriba y otro por la izquierda Mientras está entretenido con el de ahí Tomar por culo No voy a escatimar en balas Con vosotros Ya, como tiene El retroceso esto Fuera Fuera ¿Se ha muerto en serio de esa caída? Gracias Aquí había munición ¿Ha desaparecido en serio? No Aquí Vale Vale ¡Sin balas! ¡Sin balas! Señores de la mira láser Aparecen Son tímidos ¿Eh? Esto es por donde entramos antes ¡Ole! ¿Cómo pillan la munición? Ala, vuelvo a tener munición de AK-74 Me matasteis una vez Pero no se repetirá Escopeta o 59 tiros de AK-74 Me quedo con la AK Vamos, Charlie Vamos, Uli No, por ahí no Algo me dice que es por aquí No sé Llamarme loco Esa es la cabeza De pura chorra Pero le da Es lo que cuenta Dicen de AK-74 Por aquí ¡Oh! Mira tú Que revólver más hermoso Acabo de pillar Amigos No le quería dar con el revólver Pero Nadie esquiva mis balas De revólver Bueno Si sois muchos Igual sí Ya está No me quedan más balas Buen trabajo, Sully Ahí defendiendo Lo indefendible ¡Cabrón! Guárdate la escopeta, majo ¿Vale? Qué sensibilidad más desagradable Y no os lo digo en broma Es muy desagradable Va muy dura Caen de muy pocas balas ¿Eso explotará? No Eso es de adorno Buah Te voy a matar a hostias Me tienes harto Esta gente nos Dame la munición Vámonos Tú muérete ya, pesado Para que nos siguen más Voy Vámonos 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 Eh... Más petes Se ha caído pillado Tío ¡Vámonos! Iba el tío y le dice Pues tendrás que hacerme lo mismo Porque ahora tengo que alcanzarlo Salud Por el trabajo Bien hecho Sí ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí Sí El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Arabia Ya Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee ¿Quién es John Dee? John Dee Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo sabe todo el mundo Sí, sí Fue un gran matemático y navegante Muy avanzado para su época Probablemente él inventó eso Estaba muy metido en el ocultismo De una forma tenebrosa Sí, y firmaba las cartas a la reina Con este símbolo Queriendo decir que era sus ojos El primer 007 Mira, 007 Eso No es tan relevante ¿Entonces fue John Dee Quien envió a Drake a Arabia? Sí, eso parece Isabel y Dee Y Walsingham Genial ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia Qué buena, Belly Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado Con las historias que tuvieran que ver Con los caballeros y las cruzadas Viajó por todas partes Para documentarse sobre las cruzadas Y aquí está todo Lo siento, chico Me he perdido ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia Sería para buscar un lugar Llamado la Atlántida de las Arenas La leyenda aparece una y otra vez Pero con nombres diferentes Ubar, Hiram de los Pilares La ciudad de Bronce Pero la historia Siempre es la misma Ah, una ciudad de incontables riquezas Destruida por Dios debido a su arrogancia Y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari ¿Quién está? Aquí Bueno La parte de las riquezas incontables me gusta mucho ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto Y lo más importante Es que la busca Marlow Alto, espera Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar ¿Por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio Que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina No lo sé Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento Si no recuerdo mal La última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy fea Sí, pero ahora jugamos con ventaja Está claro Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence tenía la otra mitad Nosotros tenemos las dos Y Marlow no tiene nada Hay un problemilla El desierto de Rubalhali Tiene una longitud de 970 kilómetros Hasta los beduinos procuran rodearlo Aunque supiéramos dónde está Que no lo sabemos Moriríamos intentando llegar a ti Alto, no corras ¿Ves estos símbolos? Sí Parece escritura asabea Exacto Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años Pero de todos los lugares que investigó Lawrence Solamente dos tienen estos símbolos Uno está en Siria Y el otro En Francia Vosotros vais a Siria y nosotros a Francia Si sabemos seguir las pistas Encontraremos la ciudad perdida Estoy seguro ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto Así que, en teoría, sería la mitad de distancia Anda La verdad es que no lo sé Ya veremos No hay que adelantarse a los acontecimientos Exacto ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá Dios ¿Cómo aguantas el olor? Bueno Te acostumbras Toma todo ¿Qué demonios es eso? No Parece que vamos a tener que seguir a pie ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia Bueno, parece que vamos en la dirección correcta El Sato estará por aquí No está lejos Ánimo Sí No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis No sé si eso significa una mitad de miro o 20 Como la hora que nos dejó en Perú Oh, ¿es que realmente quieres traer en Perú? Y bueno gente Vamos a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Chao